Y que onda gente, seguimos con Need for Speed Underground 2 Neta ya tiene un chingo de tiempo, ahora si me mame, nunca había dejado morir Bueno, no morir porque pues lo sigo grabando, pero neta nunca había dejado una serie así de huevos Bueno, no es que haya hecho tantos, pero pues no mames O sea, en serio ya tiene muchísimo tiempo que no la sigo, ni siquiera recuerdo en que estaba haciendo, que madres De hecho por lo que estaba viendo, yo empecé esta serie, ay wey, me perdonen, me equivoco de botones Después de estar jugando Hit, pues esta madre tiene diferentes botones, sigo jugando en control de Xbox Pero pues ya saben amigos, ya saben esos problemas de, ay wey Es que yo me consumiré aquí en Hit, bueno si los que tienen Xbox One Con Hit presionas con X, pero pues aquí no, aquí es con A Que extraño amigos, que extraño, pero bueno vamos a iniciar este reto A aceptar es un derrate Hay mucho que contarles amigos, ya tiene No mames, es que neta, no me acuerdo ni exactamente en que voy Según, les estaba haciendo la última vez Empecé esta serie hace 5 meses Bueno, vi el primer video que era de hace 5 meses Y pues ya, o sea No mames, ya tiene un chingo de tiempo Creo que es neta, por malos, por malas cosas, esta es la serie más larga de todo el canal Es triste, ay no mames, no mames, perdón, perdón, ya saben, no se acostumbra a los otros juegos Lo mismo me pasaba cuando estaba jugando Forza Horizon y esas madres O sea, como que te acostumbras a... Ay, mis 14.000 puntos se perdieron O sea, no se acostumbra al manejo Madre mía, Willy, voy perdiendo, pensé que iban se... No, 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 no Ok, bueno, 15.000 puntos Nada de especiales, pero ese tal James Marcus, James Marcus Phoenix Si me va, me va valiendo madres Pues bueno, ¿por qué, por qué dejé la serie así nomás, así de huevos? Pues lo que pasa es que En mi intento de tener las primicias y esas madres Pues dije, mejor acabo en Need for Speed Hit antes Digo, de cualquier forma, Underground 2 es un juego, pues... No por decirlo así viejo, pero... Pues o sea, que ya todos conocen Y dije, nada, pues quiero ser de los primeros youtubers Que suban estas madres de... Uy, un evento Y entonces, pues pensé, oye, ¿por qué no termino en Need for Speed Hit antes? Digo, o sea, para... Tal vez llega alguno que otro sub nuevo o algo así Y pero, pues igual valió madres Porque como lo... Ya lo he dicho en varios videos Última... Lo que fue el fin del año pasado ¿Qué digo fin del año pasado? Todo el año pasado prácticamente Bueno, no, solo la segunda mitad Como desde agosto Fue que iba a la escuela y estaba trabajando Lo cual, pues... Bueno, no me dejaba nada de tiempo para grabar Los únicos días que tenía para grabar eran los sábados Y hubo varios sábados en los que tenía cosas que hacer Ir a ciertos lugares Comprar cosas Entonces... Pues ya llegaba a mi casa Y es que, neta, es como un ritual de mí Ah, bueno, ok Aquí ya tenemos este desafío Veamos de qué se trata Ya Ya se anima, acordaba que tiene un Civic Ja, qué cagado Ah, es con este botón Ok, aceptar Ay, carajola Perdonen, perdonen Es con este Aceptar Vamos a poner el mapa para saber a dónde madres tengo que ir Ahí está Activar el GPS Entonces, pues yo empecé Ah, no mames ¿No que para allá? O sea, empecé a subir los videos De Hit Pero pues valió madres Porque, como ya lo dije Es a grabo Solo tenía casi un día Ah, para grabar Porque, bueno O sea, porque cuando Al menos cuando yo grabo mis videos Me gusta Estar, no sé Como 3, 4 horas Haciendo todo este desmadre No mames Perdónenme De decir Es que te acostumbras a otros juegos Y es muy extraño Y entonces Por eso como que Había veces que tenía No sé Unas 3 horas disponibles No Una hora nada más Por ejemplo Entonces, pues no sé Yo me Yo me Yo llegué a mi casa Y pues no No tiene ganas De grabar nada Entonces, como le estaba diciendo Uno como ritual mío Que yo tengo De mí Creo que está demasiado remarcado Es que yo llego a mi casa Y a lo que voy Es que No me ven Ah Valió madres Que no sé No sé Por pinche huevón No sé Pero siempre Sito así O sea Después de salir No sé De ir a la escuela De ir a trabajar O no sé Llego a mi casa Y lo primero que hago Es llegar a acostarme Y asisto como una hora Media hora Ya dependiendo De si voy Voy a hacer algo Pues ya me levanto Ya hago lo que tengo que hacer Pero pues Había veces en los que Creo que es aquí Está la foto Ahí está ¿Quiere guardar esta revista? Pues supongo que sí Pues esa chica Se ve bien cricosa Creo que no tenía Que presionar A tan rápido Ok Bueno No me interesa Y entonces Lo que Pues sí Eso era lo que yo hacía Y luego Pues ya Uno tiene mucha hueva Amigos O sea Trabajar Estudiar Y grabar videos Pues es cansado Y más cuando ves que Mis videos ya nomás Llegaban a No sé 100 reproducciones 200 Pues sí Como que Aunque aún así Como digo Lo agradezco muchísimo Pero como que Igual te desmotiva Y luego Eso sí da muchísima hueva Cuando uno O sea Luego desmotivado Y luego Que soy bien pinche huevón Pues sí amigos Eso es lo que pasa Ok Bueno Llegamos a esta carrera Si no me recuerdo Las X Son carreras de Son carreras de ¿Qué se llama? De los patrocinadores Ay Como quisiera tener Patrocinadores En la vida real Voy a Voy a hablarle A OneFootball Para que me mantenga Ok Llegamos a esta carrera ¿Qué es lo que es? No mames Siempre me equivoco El botón Calle X Patrocinada Pues sí Es una carrera El patrocinador Pues bueno En lo que Voy a intentar Recordar Cómo se manejaba En esta madre Porque neta No No me acuerdo Dirán Yo jugué No recuerdo Si fue El 28 de diciembre 29 Porque esos días Ya no trabajé Ah no Sí 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 Trabajé Creo que fue un sábado Si no me recuerdo Bueno Bueno no sé Ustedes Si lo saben Si saben más que yo Cuando fue el último chingado Día que grabé Pues Pues díganme Pero fue como por ahí Del 27 Porque sí Ya me acuerdo Si estuve trabajando Esos días Pero solo hubo Un día Entre todos esos Que no trabajé Entonces Ustedes lo recuerdan Amigos Creo que igual En algún momento Del video Lo mencioné Ay que estúpido Chocó Ah no mames Igual voy a chocar Pero tan pedo Porque ya lo estoy Rebasando Por algún motivo En este Needs for speed No mames Ay se pasó De lanza otra vez Pero pues ya No mames Este es otro No vayas a la verga Ay ese vato Me salió Es un No es un Mitsubishi Ahí está En este juego En este Ah no mames Yo iba a decir Que es muy fácil Rebasarlos Pero nen Está muy perro Esto Ay a la verga Dejen de aventarse En la neta En buena onda No mames Me voy a volver a colear Me voy a volver a colear No Entonces pues por ahí Del De hace como Más de un mes Porque ya estamos Ah no mames Como me rebasa Tan rápido Porque ya estamos En febrero Veintitanto Si no mal recuerdo Veintidós Veintitrés Nada Creo que ya Ya valió madre Esta carrera Si ya valió Ya valió madres No mames Mi patrocinador Pagó una carrera Que perdí Que cagado Vamos a revisar la carrera Ok Ok pues para empezar Vemos que mi auto Pues iba un poquito Más lento Que el de los demás Pero pues son así Pues yo soy Como si el mejor Conector de vaivio Pues ya está La verdad No entiendo Por qué madres Hace rato Pues si Me costó un huevo Ganar O sea En ningún momento Tuve Tuve el primer lugar Asegurado Pero pues ahora Parece que si Es curioso O no sé Intrigante Me gusta Es que piensan Otra pregunta ¿Qué les pareció El final De Need for Speed Hit? A mi Honestamente Me agradó Siento un poco Medio forzado Que hayan metido El BMW M3 GTR Pero pues no hay pedo Porque pues a mi Me da reproducción Es eso Así que pues Me da igual A ver La neta Pero si me gustó Haber visto Ese bonito carro De nuevo Aunque pues Es matrearlo O sea Destruir el auto Pero pues aún así Está esta perrón Nunca Honestamente Nunca me había Dado cuenta De esta ciudad Y o sea Se ve chido O sea Tantas grúas Aquí se ve Obviamente la playa Vaivio Como que siempre Ha sido como que La playa Es un desembarcadero ¿Cómo se dice? Un embarcadero Donde Llegan los barcos Con la paquetería Y tus paquetes Que piensa de Aliexpress Y de Wish Pues llegan Todos los pinches Contenedores Y aquí es donde Corre la gente Creo que nunca Había prestado atención Al mapa Qué extraño Y ahí se ve Son como construcciones Hay fábricas Es como que La parte industrial De la ciudad Supongo Aunque no No veo barcos Pero si veo O sea Por ejemplo Aquí están Puras cajas ¿No? Puras cajas De envíos Y esas madres O sea De tu Tarjeta gráfica De 100 pesos Que compraste En Wish Gente nunca Compran esas madres O sea Que es que O sea Es que luego Veo gente Preguntando En los En los grupos Así de Videojuegos Y cosas así Oigan Vale la pena Comprarme una Una tarjeta de video En Wish O en Aliexpress Y luego Son de marcas Bien raras Porque bueno Sabrán que Una tarjeta gráfica Pues sí O sea Puede ser una NVIDIA O puede ser una Este ¿Cómo decirlo? Una NVIDIA O una MD RRX En general Y lo que pasa Es que Mucha gente Agarra Y este Ponen marcas Rarísimas Que honestamente No recuerdo nombres Porque no No es como que Recuerde cosas Aquí esta tienda Ya la descubrí No No la he descubierto Vamos a Vamos a descubrir Igual tiene cosas nuevas Bueno Y la carrera Está por aquí cerca Por lo que Pues no Chingada madre Siempre me equivoco De botón Ok Bienvenido a la tienda Pues sí No la había Chinga Entrar a la tienda Ya me acostumbré A Need for Speed Most Wanted Y es que ahí Los botones Están al revés Dile adiós Al rollito de serie Porque se trata De que quede espectacular Que tu coche Destaque con modificaciones En la línea Ok pues Ya tenemos alerones No me agrada ninguno Pero le voy a poner Le voy a poner Este 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 me gusta más Capos Pues ya tengo No es necesario Cambiarlo Aquí ya tenemos Las Las que se van de lado Voy a poner Esta No es No es como que me gusta Mucho Pero Pues ahí está Ok Aquí tenemos Esta cosa No me gusta Ah pero si mejoran El visual Estos cuadraditos Eso ya está Las llantas Pues no se lo voy a dejar Igual Pues bueno Creo que es todo Lo que puedo comprar En esta tienda Le vamos a poner Guardar Ah de que madre Se estaba hablando Se me fue la onda De descubrir Esta tienda Y esta Colega No me extraña Que todo el mundo Te quiera en la foto Muy bien hecho Los patrocinadores Quieren que tu coche Salga en la portada Del DVD Underground Speed Show Para tenerlos contentos Tendrás que conseguir Que tu coche Llegue a tener Tres estrellas Ya sabes que hay que hacer Después te pego un toque Ok Estamos llegando a esta carrera Me acabas de llamar Ay Como se llama ¿Quién se llama Rachel? ¿URL? Bueno No me gusta Bueno De URL Acá ya que prefiero URL Me acabo de llamar Esta chica Que aparecía ahí En la pantalla de carga Rachel Para decirme Que mejore mi auto Hasta tener un visual De tres Para así Aparecer en un DVD Under one No se que Pero pues vamos a hacer Lo posible Para mejorarlo Así que por ahora Vamos a ganar carreras Ahorita la marca Sex 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 O sea Eso es un mensaje subliminal Para que los niños tengan Ay no mames Pobre Creo que era un focus ¿Era un focus? Madre Vale Madre Es el focus Singular Para que tengan Sexo singular Amigos Tengan cuidado Con todo lo que ven Sus hijos O ustedes O ustedes Si es que tienen Menos de 10 años No mames No mames ¿Qué pasó ahí? Ok Estas carreras Me agradan Porque pues Si son pistas Reales Aunque Lo único que no me gusta Tanto es que si te sales Un poquito al pastito Pues pierdes velocidad En teoría yo creo Alguien sabe por qué Supongo que es por seguridad Creo Porque por ejemplo Aquí esta madre Pues Obviamente Si tú vas manejando Aquí en el juego Pues no No se nota Tal vez si Fuera un juego Más nuevo Si se notaría Pero ahí empezaría A vibrar Tu auto Para que avisarte Güey Te está saliendo De la carretera No mames Porque pues hay veces Que por ejemplo Y más que en una carrera Supongo Que no O sea Obviamente Siempre prestas atención Al camino Pero pues hay veces En las que Es como que Estás prestando Más atención A tu rival O si quieres ver Cómo rebasarlos O cosas así Entonces Esas marias Supongo que son por seguridad Igual el pastito Como de que Para avisarte Que hey Te estás saliendo De la carretera Abro Vas a estamparte Contra un muro Y entonces Pues yo creo que es Más específicamente Para eso Pero pues aquí En el juego Nomás te sirve Para salir volando Y para irte de lado Ya más que Subra los derrapes De hit En los que Pues sí Simplemente presionas Un poquito El freno O freno de mano Y ya derrapas De un machín Pero aquí no Aquí no se puede derrapar De hecho aquí El único lugar Para derrapar Son los derrapes Allí va Allí va a presionar El freno de mano Es que sí Está un poco ¿Por qué hacen eso Y Games? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta Hacer sufrir A sus fans? ¿Por qué les dan Unos controles Y después se lo van cambiando? Todo fue culpa De Burnout Y de Criterion Games Porque Nets for Es los primeros Nets for Speed O estos Sí tienen los controles Normales Por así decirlo Pero llegaron Los Burnout Y ellos agarraron Y como es un juego Con temática Un poquito diferente Pusieron que El El Nitro O el NOS Se sacara Con el botón de A En los Xbox Supongo X En los de X o Cruz No sé cómo le digan En Playstation Y pues haciendo Que Pues ya Porque esos juegos Son más arcade Entonces pues Hay más importante O sea No es tan importante Frenar Y meter el freno de mano Eso es madres Ahí lo más importante Es ir rápido Entonces pues Pues yo creo que Estadísticamente El botón que está más cerca Para meter Para cualquier cosa Es el botón de A En los Xbox O X En las O en los Playstation O B No No, sí B En Nintendo Entonces se agarraron Y dijeron Pues vamos a hacer que Vamos a hacer que El botón más cercano Para todos Pues es el de meter Nitro Y ya entonces Como después le dieron Need for Speed A Criterion Games Pues dijeron Eh pues que va Vamos a hacer lo mismo Al final Los dos son de carreras Y entonces Pues Ghost Games Yo creo que se quedó Con la tradición Y pues ya dejó Que el Nitro Se siga metiendo con A Pero pues Así es un poco molesto Y más si juegas Los juegos Los primeros Podrías modificarle Pero ya Yo me sentiría diferente O sea Andar metiendo Nitro con A Como que no No sé Es extraño Al menos en los primeros En lo que es El Need for Speed Desde Underground Hasta Tal vez Pearl Street Ahí como que Si sería un poquito Incomodo Miren Estamos en un torneo Ni siquiera me había dado cuenta Que curioso Simplemente espero Que mi juego No se vuelva a trabar Si recuerdan eso Ya hace Los primeros meses Que empecé a grabar Este juego Mi juego se trababa Lo cual Pues no Nunca supe por qué Simplemente se cerraba Así de huevos Y ya Eso era lo que pasaba Pero si no mal recuerdo La última vez Que grabé esto Que fue en diciembre En los últimos Ay no mames Que pedo Los últimos días de diciembre Ya no se trabó Espero que eso se repita Que no No se trabe de nuevo Es que no sé Este es Si se siente muchísimo La jugabilidad Si es diferente Entre Hit Y esta madre Que son unos 17 años No Si no me recuerdo Es un juego Como en el 2004 2005 No De 2004 Porque Underworld 1 Es del 2003 Y Hemos guantes De 2005 O de 2006 Si no me recuerdo Entonces esta madre Debe ser a huevo 2004 Por muy tarde 2005 Entonces Yo creo que ahí está La La mera La mera diferencia Entre tantos años O sea Los gráficos Supongo que ha de haber Moders Moders O sea mamás No es cierto Los vatos que hacen los mods Oí esta cara está bien larga Ah no Un minuto Pensé que me había hecho Mucho más Pensé que ya me había hecho Como dos minutos Haciendo esta vuelta La primera 1 con 13 O sea Unos 7 minutos No No Menos Unos 5 minutos En hacer todas las vueltas Yo creo Un 4 minutos y medio Pero bueno Lo importante es que voy En primer lugar Entonces yo creo Que si hay mods De hecho Si no me recuerdo Creo que ya lo Ya lo he visto en youtube El único problema es que lo he visto En youtube de inglés Que Que agarran y le ponen texturas HD Algo así como lo que pasó Con Need for Speed Most Wanted El cual yo ya lo tengo mejorado Por así decirlo Con mods Que hacen que se va mejor El único problema es que Si tu PC no es tan potente Digo Yo creo que la mía Si la anda Pesando un poco Me gustaría comprarme otra tarjeta gráfica Como para Poder Como para poder Como se dice Correrlo mejor Correrlo a Unos 1000 FPS No no es cierto No te sirve tener Tantos FPS Si tu monitor No los aguanta Una recomendación Para todos los PC gamers Amigos Si tu PC Corre muy bien Los juegos Y vas a más de 60 FPS Checa si tu monitor Aguanta Que tengas más de 60 FPS Bueno más bien Los monitores son Hercios Checa que tu monitor Tenga más de 60 Y en el caso De que no Pues simplemente Entra el juego Y bloquea A 60 FPS Para que Pues el juego No de más ¿Por qué? Se preguntarán Si yo quiero que Mejor vaya más Mamalón Pues bueno Lo que pasa Es que si tu Si tu PC O sea Esos Esos No sé El juego te corre A 100 FPS Y Tu monitor Nada más Puede reproducir 60 Que es lo normal Lo común Casi Lo estándar Aunque actualmente Hay unos monitores Que ya corren A 75 Pero pues en general Van a A unos 60 Y entonces Tu PC Va como a 100 FPS 120 Tal vez Entonces De nada Te sirve Porque no los ves Esa la primera Y en segunda Tu PC Siempre se va a esforzar En dar lo máximo Así como Como yo En la escuela Y en la vida Siempre me esfuerzo Por ser el mejor Pero pues Dale madres Porque ese esfuerzo No sirve de nada Y de nada Tu PC Se está desgastando A lo wey No es como Que se va No es como De que Si haces eso Se va a descomponer Mañana Pero Pues por ejemplo No sé Ay wey Casi me estampo Contra el muro O sea Como por ejemplo En teoría No sé Juegas Vas al gimnasio Y entrenas Entonces Pues Obviamente Te entrenas Para ponerte Más mamado O para Delgazar O lo que sea Vamos a meter Nitro Para Porque ya está Llena esta madre Hay veces En las que Pues tu puedes Dar más De lo necesario Pero Pues hay veces Que sabes Que ese más Extra No funciona De nada Simplemente Pues se queda Ahí como De que Ah si Si llega Eso Pero pues No es como Que te sirva Exactamente De algo Simplemente Te desgastas Más Y pues Si no te cuidas Y esas madres Si sigues Excediéndote Pues tu bracito Tu piernita Va a valer Madres Por ejemplo Si de por si No sé En la vida Dios dijo Ah pues Tu piernita Se te va a madre Cuando tengas Treinta años Pero pues Por ejercitarte De más A lo wey Pues ya Va listo Madres Porque es Se te va a chingar A los 27 Pues bueno Ya está Vamos a ver El modo de exploración Como siempre Lo guardamos Pues así es amigos Cuidado con los FPS De su computadora Digo O sea Simplemente Tómenlo en cuenta Para que Pues no solo exploten Su PC Pues bueno Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Muchísimas gracias Por haber visto Este video Por volver A la saga De Need for Speed Underground 2 Muchísimas gracias A todos Y nos vemos En el siguiente capítulo Ya conocen mis redes sociales Por eso como ForzaPanda Recuerden Hago streams En Facebook Youtube Y Twitch Así que espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Adiós